El pueblo, el pueblo, el pueblo donde está, el pueblo de la calle viviendo viviendo. ¿Cómo están ustedes? Muy buena noche, retomamos nuestro contacto durante esta jornada de marcha, de protestas, cuando ya hace poco más de una hora que comenzó a rasguir el toque de queda en la ciudad de Talca. Ustedes ven imagen en vivo y en directo de los vecinos de la Villa Pucará. ¡Sí, sí, sí! ¡Viva el Chile! Bueno, Audio Ambiente, entonces, estamos en la calle 25 Sur con uno poniente y los vecinos están lejos de ir a dormir, de ir a acostarse. Se están manifestando con un cacerolazo y motivando, además, a sus vecinos a que salgan a la calle para que se manifiesten por una mejor salud, mejores jubilaciones, mejor educación, consignas sociales que se han visto durante toda esta jornada. Audio Ambiente, entonces, de los vecinos de la Villa Pucará, que continúa manifestándose con un cacerolazo a esta hora de la noche. 25 Sur con uno poniente y estos vecinos talquinos están con toque de queda, pero pese a eso, están manifestándose de forma pacífica en la vía pública. ¡Vecinos, escuta! 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 ¿Cómo está? Buenas noches, su nombre. Hola, buenas noches, María Corbalán. ¿María? Corbalán. Mira, María, ¿qué le ha motivado hoy día a estar afuera en la vía pública con este cacerolazo? Mira, yo creo que todos los vecinos y todo el mundo está por lo mismo. Igualdad, trabajo, dignidad para todo. Que nuestros políticos de una vez entiendan que nosotros no somos, no, y tampoco estamos para la risa de ellos. Porque ¿cómo se les puede ocurrir decir semejantes brutalidades como que todas las personas que van a los policlínicos van a hacer vida social? Entonces, ustedes saben que eso no es lo que corresponde. Si nosotros estamos exigiendo algo, no lo exigimos solamente para nosotros, los exigimos para todos. Para todas las personas, para todos los chilenos. Y una de las cosas también, que ojalá entiendan que nosotros, como pueblo, como personas normales, que no tenemos color político porque no nos interesa, estamos luchando y estamos reivindicando precisamente esto, que el pueblo pueda decir y expresarse libremente que no necesitamos represión, porque nosotros no andamos haciendo pedazos ni rompiendo absolutamente nada. Y Chile no está en guerra. A él se le ocurrió que estábamos en guerra, pero no es así. ¿Cómo han notado la participación de sus vecinos? Mira, hoy día, por esta vez, vinieron menos. Anoche hubiesen venido, estábamos prácticamente, si no el 100%, pero sí había un 40% de los vecinos que apoyaban esta manifestación. Mira, esto pesa que estamos en toque de queda. Mira, fíjate que en Chile no tendría por qué haber toque de queda, porque precisamente como dice mi vecina, esto es sin violencia. Si bien es cierto, puede que le moleste al resto del mundo el ruido, pero es por algo que nosotros sabemos que es justo. El dinero tiene que aprender a ser bien repartido, que se dejen de quemar nuestros bosques, que no ensucien nuestro planeta. ¿Y todo para qué? Yo soy abuela y tengo dos nietos. Entonces, yo por mis nietos estoy peleando para que esto no siga avanzando y cosas de que ellos tengan educación y que tengan una educación de calidad. Y que sea para todos. ¿No han venido personal del ejército, carabineros para acá? No, no, gracias a Dios no. Han pasado de la PDI y en el Nato también pasó carabineros, pero ven que esto es solamente ruido. Es cacerolazo. ¿Por qué? Porque es de la única forma para que ellos entiendan que el pueblo no está en guerra. Nosotros... Es una pasita. Exactamente. Que somos capaces de hacer las cosas como corresponde. Y, obviamente, exigir nuestros derechos. Nuestros derechos a que... Imagínate, uno misma. Yo que tengo mis nietos que están recién empezando a vivir una educación como corresponde. Donde ellos sientan que a futuro también tienen la posibilidad de ejercer su derecho como corresponde. Muchas gracias por su testimonio. No, gracias a ti. Es el audio ambiente de los vecinos de la Villa Pucará que están participando entonces de esta protesta pacífica. Un cacerolazo a esta hora de la noche cuando el reloj marca a las 10 de la noche con 14 minutos. Estamos en pleno toque de queda ya hace una hora y 15 minutos. Y ellos continúan aquí en la vía pública precisamente en la calle 25 Sur con uno poniente. La Villa Pucará participando de un intenso cacerolazo. Vamos a conversar con más vecinos porque está... ¿Cómo está? Buenas noches. La saludamos del día del centro. Cuénteme, ¿está con quién participando de este cacerolazo? Yo participo con los vecinos, yo soy del otro lado de la Pucará, pero me sumo a esta manifestación porque creo que merecemos una equidad para todo el país. ¿Cómo es posible que hoy día yo haya escuchado en la tele y digan que la luz bajó 2.000 pesos? ¿Qué son 2.000 pesos? No son nada. Nada. Es una burla para todo el país, para la gente que realmente necesita. Los que llevan el país, el gobierno, los senadores, diputados, presidentes, los ministros, no tienen necesidades económicas, no ven la realidad del país, no ven la realidad de la ciudad, uno, yo viajo todos los días hacia San Clemente, no ven que hay un tremendo taco, ellos no ven esa realidad, ellos están cansados, la gente está cansada de que el país, el presidente, se haga el sordo y no tome la necesidad, no se dé cuenta de las necesidades del país. Eso en el fondo. Estamos exigiendo lo que corresponde, vivir como personas presentes, no vivir en la miseria. No con el miedo de pensar que aquí un temeno no alcance el sueldo. Ellos no tienen esas necesidades. Ellos no saben lo que es ir a un consultorio a las 6 de la mañana. No saben lo que es llegar a fin de mes con un sueldo mínimo. No saben lo que es tener una educación que no es buena. Ellos no tienen esas necesidades. Y nosotros sí, estamos reclamando por lo que corresponde. Yo creo que independiente de que sea este gobierno, otro gobierno, a lo mejor igual, se iba a destapar la olla. ¿Su nombre? Tatiana. Tatiana, sí. Sigueroa. Gracias. Las palabras de los vecinos entonces aquí en la vía Pucará de la comuna de Talca, 25 Sur con uno Poniente A. frente al paradero y están manifestándose a esta hora de la noche con un cacerolazo. Nos quedamos con ese audio ambiente. Son vecinos, son familias, incluso hay niños que están a esta hora de la noche manifestándose de forma pacífica en este cacerolazo aquí en la vía Pucará de Talca. Fuha. 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 ¡Gracias! 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 Hola señora, buenas noches. ¿Quién la motiva a estar protestando y manifestándose de esta forma pacífica? Aquí, 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 que ya no contesten, de diable ya. Ahí, con su familia. Cuénteme, ¿qué la motiva hoy día a estar afuera, protestando, manifestándose de esta forma pacífica? Porque así tiene que ser, pues, forma pacífica, con los vecinos, nos juntamos, nos reunimos y aquí estamos, para un país más digno y donde todo sea así como estamos, de forma pacífica. Ustedes ven que no hay ningún destrozo ni nada, que por eso, aquí estamos, con todos los vecinos. ¿Su nombre? Paz Saavedra. Gracias, señora Paz, por su testimonio. ¿Se han reunido con muchos vecinos acá? Sí. ¿Durante todos los días o el día primero? Por lo menos nosotras ayer y hoy. Y vamos a seguir hasta cuando sea necesario. Gracias, que le vaya bien. Son gran cantidad de vecinos que están en ese lugar y que están reunidos precisamente al alero de música, acompañando claramente con un tema de los prisioneros, esta protesta, este cacerolazo que se dio aquí en la 19 Sur, con ocho monientes en el sector de la Florida. Hace un rato estaban resguardados por un camión, un carro del ejército, pero se retiraron porque vieron que estaba muy pacífico todo esto, independiente que estén en la vía pública, no hay barricadas, no hay fuego, como hemos visto en otros sectores de la ciudad de Talca, pero aquí la verdad es que ha sido bastante pacífico. Están los vecinos, adultos, jóvenes y niños que están participando entonces de este cacerolazo. Bueno, ustedes ven en las imágenes cómo se reúnen los vecinos en este sector de la ciudad de Talca, el sector de la Florida, 19 Sur, con ocho ponientes y hay jóvenes, adultos y niños también que están participando de este cacerolazo. El objetivo de esta protesta pacífica que están realizando ustedes y hay algún vecino que nos puede ayudar. Adiós, general, adiós, general, adiós, general, adiós, general.